El Instituto Guatemalteco de Turismo y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP, con el apoyo del Ministerio de Economía y la Cámara de Turismo de Guatemala, CAMTUR, premiaron esta mañana a cinco instituciones emprendedoras que destacaron por el fomento del desarrollo sostenible y el turismo en áreas protegidas del país. El reconocimiento se dio en el marco del programa Impulsa, concurso al cual aplicaron 19 empresas que unieron esfuerzos para fortalecer el turismo y el desarrollo sostenible en Guatemala, impulsando mejores iniciativas y trabajando en el sector con formas alternativas de negocios como parte del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2015-2025. Muchas, muchas medianas y pequeñas empresas que tengan emprendimientos que puedan generar trabajo, pero que puedan incluir a las comunidades y sobre todo que puedan ser de manera sostenible trabajando en áreas protegidas, trabajando en áreas naturales. El cierre de la tercera edición culminó con una rueda de negocios en la que tuvieron acceso a inversión y alianzas de comercio para promover un cambio positivo en Guatemala. Muchos turoperadores acá están hoy presentes y seguramente van a empezar a tomar en cuenta los destinos, los productos, los servicios que están ofreciendo estos, no solo los cinco ganadores, sino los 19 realmente que lograron completar todo el proceso. Las empresas ganadoras recibieron capital semilla de 75 mil quetzales, divisibles entre todas de acuerdo con la estrategia de expansión de cada una. Entre las empresas galardonadas están Etnia, institución que promueve el turismo responsable y comercio justo en las comunidades locales. El Aprisco lleva a cabo programas de educación ambiental facilitando investigaciones de desarrollo sostenible, así como Time Out Get Away, Happy People y Tuverapaz, todas con el mismo objetivo de promover el turismo y protección de áreas protegidas.